Un par de esposos con su pequeño hijo se mudan a su casa cerca del lago para pasar un lindo fin de semana, luego serán visitados por un par de jóvenes, los cuales convertirán su vida en un infierno, a través de sus extraños juegos de sufrimiento y dolor. Sin más preámbulos les doy la bienvenida a Locos for Movies, resumiéndoles en esta ocasión Funny Games. La película comienza con un hombre llamado George, viajando con su esposa Anne y su hijo Georgie a su casa del lago para pasar un fin de semana. En el camino se detienen en la casa de su amigo Fred y su esposa, a quienes recuerdan haber quedado en encontrarse para jugar golf, ellos que en esos momentos están con dos jóvenes no le toman tanta importancia, tan solo Fred menciona que los alcanzarán en 20 minutos. Al irse los esposos sienten que pasa algo extraño por la forma en que les contestaron, además ninguno reconoce a los dos chicos que estaban con la pareja. La familia llega a casa y se prepara para salir a jugar golf, en eso llega Fred con el hijo de su socio a quien presenta como Paul, quien los ha visitado para acompañarlos, momentos después Anne sale para saludarlos. Más tarde los hombres salen a preparar el bote, y cuando Georgie está solo con su padre le dice que Fred se comporte extraño. Anne que está en la casa alimenta al perro y comienza a preparar la comida. En eso llega Georgie y después de pedirle un cuchillo le dice que hay alguien en la puerta. Anne sale y se encuentra con el otro joven que estaba con Fred. Este se presenta como Peter, y le dice que su vecina le mandó que le pida prestado unos huevos. Anne le pregunta que cocinará pero este le dice que no lo sabe, y al cuestionarle como llegó el joven menciona que Fred le enseñó un atajo. La mujer le entrega los huevos pero antes de irse Peter lo suelta por descuido. Anne no le da tanta importancia y va por una franela para limpiarlos, sin embargo le aclara que ya no tiene más huevos porque tendrá visita. Peter le dice que no es verdad porque vio más huevos, por lo que Anne va por los que le quedan para dárselos. El joven luego hace un movimiento lanzando el teléfono de la mujer al agua por descuido. Anne le entrega los huevos para que se vaya de una vez y no se mete más problemas. Sin embargo al salir el perro ladra a Peter haciendo que pierda de nuevo los huevos. Anne sale y encuentra a Paul con Peter dentro de la casa, sin poder salir por los ladridos del perro. Paul aprovecha y observa sus palos de golf, pidiéndole que le deje probarlos por un momento. La mujer un poco incomoda acepta y Paul sale al jardín, mientras en el muelle George y su hijo escuchan ladrar al perro, pero no le dan tanta importancia porque creen que es por el clima caluroso. De pronto el animal lanza un quejido y George decide ver que está pasando. La mujer sale a ver lo que pasó con el perro, pero en el camino aparece Paul y le devuelve el palo de golf. Al regresar a casa la mujer siente que se están burlando de ella y les ordena que se vayan. Los jóvenes se hacen a los desentendidos haciendo ver que no hicieron nada. Y luego Paul le dice que se irá a menos que le entregue los huevos a Peter. En eso llega George y al no saber qué está pasando pide una explicación. Aunque está perdiendo la paciencia intenta sacar a la fuerza a los jóvenes, pero George al ver su comportamiento se lo impide. Peter le explica que todo el problema es por unos huevos rotos. Ahora solo necesita que le preste otros más para que se puedan ir. Sin embargo George no cree que esa sea la causa del comportamiento de su esposa. Anne para no dar más explicación le da los huevos para que les entregue. Agregando que si le pidió que los eche debió hacerle caso sin pedir explicación, dejándolo para que se encargue de eso. George ordena a los jóvenes que se vayan, pero Paul le ordena que le entregue los huevos a Peter. Incluso se empieza a burlar de él. Este comportamiento incomoda al hombre que le da una bofetada y les ordena que se vayan. Peter responde rompiéndole una pierna con el palo de golf. George intenta defender a su padre pero lo tranquilizan. Anne aparece y le ordenan que ayude a su esposo. Peter intenta ayudar diciéndole que él no provocó eso, pero George le prohíbe que lo toque y les ordena que se vayan. Los jóvenes no le hacen caso y Paul decide jugar al juego de frío y caliente, haciendo que la mujer salga al jardín y encuentra a su perro dentro de la camioneta. A rato su amiga Betsy con su esposo y su hermana aparecen con su bote, y Anne por orden de Paul se acerca a saludarlos. Al preguntar por George, Anne le dice que tiene un ligero golpe y se está recuperando. La mujer le invita a una reunión y Paul le pregunta dónde vive. Después de decirle, sube al bote y se retira. Anne intenta que se quede más tiempo pero es en vano. Al volver a la casa acomoda a George en el mueble. Paul luego se disculpa por lo que pasó e intenta comenzar de nuevo. En eso aparece Anne con un vaso de agua para su esposo, pero terminan golpeándolos porque nunca probaron eso. George le pregunta por qué hacen eso, y Peter le dice que no lo sabe. Paul luego menciona que Peter viene de una familia de consumidores, sin embargo luego les dice que es mentira, y Peter solo está aburrido de su vida y quiere hacer algo diferente. Cuando Peter se va les dice que mintió para no hacer sentir mal a su amigo, y se dedican a robar casas de personas adineradas, con el fin de tener dinero para consumir. Cuando Peter regresa les apuesta que estarán muertos a las 9 de la mañana del día siguiente, o sea en 12 horas. George les dice que si necesitan dinero pueden llevárselo, pero estos no le hacen caso y sujetan a Georgie para colocarle una funda en la cabeza, con el fin de ordenarle a la mujer que se quite la ropa y no la vea. Ann termina obedeciendo, solo para que después le pidan que se la vuelva a poner. Peter intenta llevarse al niño para cambiarlo por haberse ensuciado de miedo, pero sus padres se enfrentan a ellos y apagan la luz para que no se lo lleven. Georgie logra escapar hacia la parte alta para trepar y salir de la casa. La luz se vuelve a prender y Paul sujeta a la mujer con una cinta adhesiva. Luego va por Georgie, quien al no poder trepar las rejas se dirige hacia la casa de Fred. Peter acomoda a George y luego va por los huevos. Al regresar los encuentra tratando de liberarse, por lo que los separa dejando caer nuevamente los huevos. Mientras lo limpian le pide que los deje libres, y aprovechen en escapar en vez de malograr su futuro, pero Peter no le hace caso. Georgie ya está en la casa de Fred, y trata de no dejar sus huellas quitándose los zapatos. Mientras se esconde descubre que la hija de Fred Jenny está recostada en el pasadizo, y al escuchar a Paul coge una escopeta y se esconde en una habitación. Paul enciende la música y momentos después se encuentra al niño que está asustado. Al ver que tiene el arma le pide que la cargue y dispare. Este obedece y descubre que no está cargada. En la casa de George, Peter se sienta a ver TV. En eso llega Georgie y le dice a su madre que acabaron con Jenny. Paul luego aparece con la escopeta y les cuenta que Georgie lo intentó atacar. Al recordar que aún está jugando, carga el arma y adivina quién será el elegido. Luego va a comer algo dejando que Peter siga jugando. Al revisar la nevera se escucha el sonido del rifle seguido de gritos desgarradores. Cuando vuelve a la sala descubre que Peter acabó con Georgie porque se sujetó a su pierna, y lo recrimina porque solo debió contar y no jalar el gatillo. Pero finalmente toman la decisión de irse de la casa, despidiéndose de los esposos. Anne se incorpora y apaga la TV. Luego se dirige a la cocina y corta la cinta que la sujeta. Al regresar intenta calmar a su esposo por el dolor de haber perdido a su hijo. Al intentar salir de la casa para pedir ayuda la encuentran asegurada, por lo que asumen que los jóvenes regresarán para volverlos a atacar. George le pide a su esposa que vaya a buscar ayuda. La mujer se viste e intenta usar su celular pero este aún está húmedo, por lo que decide salir por la ventana y deja que su esposo intente secarlo. Anne llega a la casa de sus vecinos pero al llamarlos nadie responde. George intenta llamar y la policía logra responderle. Sin embargo a media conversación la llamada se corta porque la batería está baja. Anne sigue corriendo por las calles y al ver una camioneta se esconde pensando que es de los jóvenes. Al darse cuenta de su error es demasiado tarde. Para su suerte aparece a lo lejos otro vehículo e intenta detenerlo. Mientras George cubre a su hijo observa la pelota de golf. En eso aparece Paul para jugar la siguiente fase. Además Peter lleva con él a su esposa. Después de lanzarle la pelota en la boca los acomoda en el mueble. Luego le quita la mordaza a Anne y les dice que el juego ahora se llamará la esposa amante. Donde Anne tendrá que decidir que arma usar para atacar a George cuando acabe el conteo. O la escopeta que tiene un cartucho o el cuchillo. La mujer se niega a jugar. Hasta que Peter ataca a George con el cuchillo dejándolo grave. En eso Paul cambia de juego ordenándole que rece sin equivocarse. Anne menciona que no sabe rezar. Por lo que Paul le dice a Peter que le enseñe. La mujer lo repite rápidamente. Pero Paul le ordena que lo haga como si fuera una plegaria. Al terminar le pide que lo diga al revés. Agregando que si lo hace bien decidirá quién morirá primero y con qué objeto. La mujer hace un movimiento rápido y acaba con Peter. Paul se queda sorprendido. Pero luego sonríe y golpea a Anne lanzándole al mueble. Luego toma el control remoto. Y retrocede hasta el momento en que le ordena rezar a Anne. La mujer vuelve a lanzarse para coger la escopeta. Pero esta vez Paul logra detenerla a tiempo. Finalmente termina liquidando a George con el arma. Luego suben a la mujer al bote. Para llevarla hacia la parte profunda del lago. Anne encuentra un cuchillo e intenta liberarse. Pero Peter la descubre y lanza el objeto al agua. Luego la colocan con cuidado al lado de ellos ya que el bote es muy pequeño. Al revisar el reloj se dan cuenta que son las 8. Por lo que Paul decide lanzar a la mujer al lago. Explicando que no puede esperar hasta las 9 porque es complicado nadar con una persona más. Mientras siguen avanzando Peter tiene una teoría. Donde una parte del universo es realidad y otra es ficción. Las cuales tienen que ver con las fuerzas de gravedad. Por lo tanto para él algunas familias son reales y otras fantasía. Sin embargo para Paul la ficción es realidad mientras la veas. Por lo tanto el cine y lo que están haciendo en ese momento es real. Momentos después Paul llega a la casa de Gerda. Para pedirle unos cuantos huevos para su amiga Anne. La mujer le abre la puerta y va a conseguirlos. Dando por finalizada la película. Fanny Gaines es una película que ofrece lo que promete. Un par de jóvenes desadaptados. Que poco a poco llevan una familia a la más completa desesperación por sobrevivir. Donde el espectador es un personaje más. Ya que siente angustia por las víctimas sin poder hacer nada para detenerlos. Y cuando se pensaba que iban a acabar bien con la muerte de uno de ellos. El otro busca una forma un poco salida de lo normal. A retroceder la cinta y continuar con el calvario de los protagonistas. Una película no apta para cualquiera. Que a más de a uno lo dejará con un nudo en la garganta. Una película no apta para cualquiera. 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 Gracias.